...y para que el foro pueda completar esta tarde maravillosa, vamos a concluir con una versión del son de la negra que es también música tradicional mexicana. Los arreglos son de un maestro que se llama González Torres A y otro personaje que se llama José Elizalde. Debo confesar que los encontré en internet a través de una página que otro alumno, otro paciente que está estudiando viola en la escuela de movimiento en el conjunto cultural de un distrito donde yo empecé hace como 5.000 años. Tiene una obra en la práctica de la música instrumental, está trabajando en viola, me pidió por internet que le ayudara a conseguir una partitura. Queda muy difícil para él encontrar que era un concierto de Johan Vanhael para viola en lo mayor y pues primero le dije que no, pero después me pasó la liga directa para escuchar los audios y dije no, ese concierto sí lo tengo, entonces me empecé a buscar el archivo que está eternamente ordenado. La encontré rápidamente, se la escaneé y se la mandé porque él estaba en el DF y ahorita está en Querétaro en un evento que hay ahí, no sé, sobre música de cámara o algo así. Entonces me da mucho gusto saber que alumnos de nosotros anden por ahí intentando la formación profesional y la realización a través de la práctica de la música, en la que nosotros llevamos tantos años, y tratando de que los muchachos accedan a otros escalones dentro de lo que es el área de las artes. Con este Son de la Negra terminamos nuestra participación, agradecemos sus aplausos y les amenazamos con tener otras versiones de materiales nuevos en cosas de música política. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!